Cien años, cien fotos, es la exposición que homenajea a El Santo, un ícono de la lucha libre a quien el pueblo admiró y respetó por su desempeño en el cuadrilátero y en la pantalla grande. A cien años de su natalicio, las rejas del bosque de Chapultepec son el marco donde la vida del luchador puede ser apreciada a través de los años. La exhibición fue presentada por su hijo y forma parte de los festejos de Rodolfo Guzmán Huerta, quien diera vida al legendario luchador. El hijo del santo dijo sentirse orgulloso de presentar la galería fotográfica en memoria de su padre y resaltó que está a disposición de quien quiera llevarla a otros estados de la República Mexicana. Que el santo guardó todo esto con alguna intención. O sea, tuvo el cuidado de guardar fotos, de guardar programas de lucha libre y documentos. Quizás con la intención de que algún día alguien se encargara de compartirlos con el público. Y en lugar de que estén en un archivero, pues qué bonito que puedan estar en la Ciudad de México y de este tamaño. Me da mucho orgullo y satisfacción, pues seguirle cumpliendo sueños porque sé que eran deseos de él. La idea es que que otros gobiernos se interesen porque, bueno, hay que transportar las fotos, es costoso, pero seguramente el gobierno de Hidalgo va a tener interés, quizás también Puebla. Y bueno, la gente la quiere ver, ¿no? Me escriben en redes sociales de Villahermosa, santo tráela para acá o de muchos lugares, pero eso ya depende de los gobiernos, pero la exposición está disponible para quien quiera tenerla. Entre las fotografías destacadas de El Santo, hay una cuando era bebé, practicando llaves en el cuadrilátero con diferentes compañeros y otras donde enfrentó a lobos, vampiros, brujas, zombies y marcianos. La muestra estará a la vista del público en general hasta el próximo 13 de agosto. Con información de David Torres y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.